Vamos a conocer el trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico está caracterizado por episodios que duran más de un día y menos de un mes en los que la persona sufre delirios, alucinaciones y un comportamiento muy desorganizado. Puede darse también catatonia, es decir, la persona se queda sin reaccionar, inmóvil, en estado catatónico. No se relaciona con el ambiente. Y puede haber varios tipos de inicio, varios desencadenantes. Puede haber un factor estresante muy impactante para la persona que haga que se desarrolle el brote psicótico. Puede estar relacionado con el consumo de tóxicos y sustancias, de drogas como la marihuana, por ejemplo. Pueden desencadenar brotes psicóticos. Puede tener también el inicio en el embarazo o primeras cuatro semanas después del parto. Estaría relacionado con la depresión posparto. Y en ese caso el detonante serían los cambios que se producen durante el embarazo, a todos los niveles, tanto físicos como psicológicos. En ocasiones también, en otras ocasiones, no se identifica un estresor, un detonante concreto. No ha sucedido nada que se sepa y simplemente aparece el brote psicótico. Durante el brote psicótico la persona puede tener comportamientos muy bizarros, muy extraños. Incluso puede tener delirios de estar siendo perseguida, de sentirse amenazado, creer que le va a suceder algo malo o todo tipo de alucinaciones auditivas, visuales y un comportamiento, como decíamos, muy desorganizado. Este trastorno es dos veces más presente en mujeres que en hombres y tiene relación con factores genéticos, aparte de estos ambientales que comentábamos, por lo que las personas que tienen familiares de primer y segundo grado que han tenido esquizofrenia u otros trastornos psicóticos pueden tener mayor probabilidad de padecerlo. En muchas ocasiones es la antesala de un trastorno mental más grave, por lo que ha de ser evaluado con mucho cuidado y en una institución, porque, como decimos, puede desencadenar en otros trastornos mentales graves. Además, el tratamiento siempre requiere hospitalización, estabilización con fármacos y tratamiento psicológico para prevención precisamente de las recaídas. Así que los trastornos psicóticos breves tienen la diferencia respecto a otros trastornos psicóticos como la esquizofrenia o el trastorno delirante, en que presentan todos estos síntomas limitados, hay un inicio abrupto y están limitados entre un día y un mes.